Salmo 137 Nos dice bellamente el Salmo 137 Te doy gracias Señor de todo corazón Delante de los ángeles Tañaré para ti Me postraré hacia tu santuario Es en efecto Cantaremos al Señor Estaremos felices de proclamar su nombre Aprovecho para agradecer al Señor Y en nombre de todos ustedes Lógicamente en mi nombre A quien nos proporciona este sitio agradable Este sitio de una belleza exuberante Estas flores, estos prados Cuidados con un amor infinito Porque quien está aquí Lo hace para que luzca para Dios Luzca para los demás Luzca también para ustedes Y sea entonces como una entrega de gloria Y gratitud al Señor Que el Señor bendiga Tanta bondad y generosidad Del Evangelio de San Lucas Capítulo 9 De los versículos 57 a 62 En aquel tiempo Mientras iban de camino Jesús y sus discípulos Uno le dijo Te seguiré A donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras Tienen madriguera Los pájaros nido Pero el hijo del hombre No tiene Donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Déjame primero Ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú Vete a anunciar El reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero Déjame primero Despedirme de mi familia Jesús le contestó El que echa mano al arado Y sigue mirando atrás No vale Para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es un evangelio Del llamado Y del seguimiento Es uno que le dice Te seguiré Y el otro Que es llamado Sígueme Pero te das cuenta Que para el uno Y para el otro El Señor pide Una sencillez Inmensa Una sabiduría Que sobre todo Cubre Algo Que siempre debemos Tener en cuenta Y es Dos actitudes Que no debemos perder En primer lugar No debemos perder La alegría No Así Haya muerto Mi padre Mi madre Así Haya tenido Una dificultad Un problema Lo sigo Y lo sigo Con alegría Y sé perder Sé perder muchas cosas Con tal de no perderlo A él Y sé perder cosas Pero buscando siempre No ir A destruir A nada Ni a nadie Sino A dar siempre El bien Con todos Y en segundo lugar El Señor En este bello Evangelio Nos invita también A saber perder Los bienes A perder bienes Que a veces Hay que dejarlos Que no son tan esenciales Por eso Señor Enseñanos A seguirte con fidelidad A no estar siempre Mirando atrás Comparando con los otros Sino siguiéndote Con amor Y con paz Que nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén